Una explosión de colores y formas llega a la Marina de Valencia gracias a la iniciativa Art a la Marina, un recorrido pictórico junto al mar que busca generar cultura al aire libre. Son 10 artistas de muchos estilos y palos diferentes, inclusive nacionalidades. Tanto Andrés como yo estamos relacionados trabajando, siendo actores de esta escena, desde hace mucho tiempo, más de 20 años, y todo nuestro grupo de amigos o gente con la que tenemos más relaciones está completamente metida en esta escena. Y entonces cuando él vino a vivir aquí a Valencia empezamos a hacer algún proyecto juntos y surgió esta oportunidad de hacer un festival grande. Artistas de relevancia internacional han realizado intervenciones de temática libre con técnicas y tamaños radicalmente diferentes. Hay algunos que sí tienen una temática clara, como por ejemplo el de Marta a la Peña, que está ahí en el parking del VLC Benz, que es cerámica de manises. Ella investiga el lugar donde va a pintar y trata de hacer algo como relacionado a local. Esto es totalmente abstracto. El de Olivier, por ejemplo, que es de París, tiene una temática espacial, por ejemplo. Así que cada uno hizo todo lo que quiso. Y creemos que eso es interesante. Fue interesante en este proyecto en concreto el tema de darle libertades a los artistas. Art a la Marina es el primer proyecto del casi recién nacido Colectivo Paredes. En su agenda están programadas más iniciativas como esta, en Valencia, una ciudad idónea para el arte urbano. Y lo que nos gustaría realmente es hacer un proyecto como este, pero en toda la ciudad más grande, con medianeras de edificios y cosas de ese estilo. Y utilizando el carril bici para poder generar un buen recorrido al aire libre de murales. Murales y paredes vacías que esperan llenarse de color y de arte con su siguiente paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!